Gracias por ver el video Hay caminos y no lo puedes ver Al mirar el espacio que hay Entre lo que fui y lo que soy aquí Yo sé que nunca solo estaré Un mundo más entre las llaves Parado junto a mí Un mundo más sobre las aguas Que el mar sostuvo ahí Si necesito recordar Y como libre fui Hay una cruz que lleva el peso Pero no más pago por mí Pero no más entre las llaves Mi pasado hundiste bajo el agua El pecado no me esclavizará nunca más Y si caigo entre lo que hay todavía de mí Y la cuenta aquí No caeré en las cosas de este mundo otra vez Yo sé que nunca solo estaré Hay uno más entre las llaves Parado junto a mí Hay uno más sobre las aguas Que el mar sostiene aquí Si necesito recordar Si necesito recordar Si necesito recordar Hay uno más entre las llamas Y la cuenta aquí Se rendirán Puedo oír rugir A los cielos Que se acercan Aún más Siento el temblar Las paredes De la cárcel caen ya Nada nos separa Nada nos separa No hay nombre igual Pues Jesús es el nombre El que fue El que es y por siempre será Sin importar lo que pase entre Lo que no se ve Y lo que vivo aquí Yo lo sé Nunca solo estaré Yo lo sé Nunca solo estaré Habrá uno más Entre las llamas Parado junto a mí Habrá uno más Sobre las aguas Sosteniendo ahí Si necesito Recordar Bueno ha sido Dios Diré que en cada batalla Has estado junto a mí Tú nos vencerá Las tinieblas A tus pies se te miran Puedo oír rugir Puedo oír rugir o oír rugir